Es sábado de todo, lo escuchan, y es la suerte de además poder disfrutar de diferentes temas porque nos van cambiando un poco por lo que quiere cantar y un poco por lo que quiere decir de la gente Lo vamos a disfrutar normalmente entonces, este gran cantor que estuvo con Claudio Sazón y que ha cantado con grandes músicos como Jorge Dragón, por ejemplo, como un buen ritmo y que es un lugar en nuestra vida, está con nosotros el señor Rolfo Ledo En medianoche, el cabalero despierta, mucha muerte para hacer mucha risa a comenzar en la eterna y triste fiesta, de los que viven en el reino de la ciudad Cuarenta años de vida, mi cadena, blanca de cabido, mi corazón Hoy mueren la familia y conozca pena, los piernas se me sentían con emoción La vieja y conozca pena, los piernas se me sentían con tu unidad Ya no te conocen hoy, solo y viejo, hay un hombre que quito con la vida en el mar Mi hijo verde, que gana su vida, emborrachando el bruto, con el salario Hoy mueren el pecho, con el reino, que le pidió un pedazo para su mano Y esa pobre mujer, que es el sol, que fue un viejo de la red en el mar Le aparente con su risa, que le pidió un pedazo para que le quita el pecho de la ciudad Y el piso en la queja, del mundo que es que sube, un chico que va con su infierno El piso en la prensa, de los dos quichas, que triste fiesta, de los dos quichas Gracias por ver el video